¡Suscríbete al canal! Somos una pareja de primera división En casa los partidos de fútbol son religión Te pones la playera y sacas la bandera Que siempre adorna nuestra habitación Te subes a la mesa, te paras de cabeza Si nos anulan por error un gol Y aunque eres mi princesa Tu boca suelta una que otra maldición Te quiero más que a nada en este mundo Porque entiendes muy bien Que yo amo el fútbol